He encontrado blindaje corporal. Puedo pilotarlo. Yo también voy. Una entrega de armamento viene de camino. Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. Este asiento es mío. Un poco sonido. Ya voy. Con la rodilla. Me he quedado así. Ya quedaron bien. Un poco de agua. No llame la ropa.